Damó, damó, damó Cómo quieres que viva contigo Si tú no me dejas que también piense en mí Cómo quieres que yo si te quiera Si tú no me quieres no somos feliz Felicidad es la que no encuentro Viene y se va Cómo viene el viento No puedo más No sé lo que siento Quiero ser como vos Que no piensa ni llora Que me importa el dolor Si con la muerte se implora Quiero sentir La fialdad que tú tienes Pero eres capaz De dejar que mis sienes Palpítenme pensar Lo mala que eres Soy bien Soy bien Soy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.